Bueno, seguimos en esta misma línea de temporales, ¿no? Que sabemos, lo sentimos acá en Argentina, pero, viste, estábamos viendo también Paraguay, Uruguay. Lo cierto es que fue una gran tormenta que, por supuesto, los meteorólogos, los expertos, supieron explicar bien de qué se trataba, porque realmente todos nos dimos cuenta de que nos dimos cuenta que era un fenómeno totalmente distinto, ¿no?, a una simple tormenta que ya hemos pasado en varias oportunidades. Sí, sí, lo atípico, de hecho, fue lo que más asustó en principio, ¿no? En especial, lo pienso en la capital federal, cuando los fuertes vientos fueron diferentes, más violentos que los que suelen presentarse de manera habitual. Sí. Lo que estamos viendo en pantalla ahora son imágenes del Club Atlético Atlanta, en Villacrespo, un barrio que particularmente fue de los más azotados y sufrió graves destrozos como consecuencia de este temporal que azotó durante la madrugada a Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Bueno, vamos mostrando fotos, ¿no?, de distintos lugares. Estábamos viendo en un principio el del Club Atlético Atlanta en Villacrespo, pero seguimos pasando otros porque, claro, esto azotó la ciudad de Buenos Aires, el conurbano fue durante la madrugada. En otras cosas, se dio también parte del techo del Gimnasio 1, al igual que algunos portones de ingreso, cercos y chapas de otros sectores también del club. Bueno, vamos a ver ahora también imágenes de Herli, del Club El Porvenir. Esto es provincia de Buenos Aires y fue otro de los centros deportivos que también sufrió destrozos como consecuencia de este temporal muy violento. El lugar sufrió el derrumbe de una de las torres de iluminación de la cancha y otros destrozos en los accesos y la caída de varios árboles del predio. Realmente mucho trabajo, ¿no?, por delante lo que se ve en estas fotos implica una labor de reconstrucción muy grande que seguramente ya se ha puesto en marcha. Bueno, el Club Social y Deportivo, también Flandria, fue otro centro que también sufrió parte de esta tormenta, las consecuencias de este fenómeno y compartieron las imágenes que son impactantes, ¿no? Muchas circularon en las redes sociales, se puede ver, entre otras cosas, una pared derrumbada, árboles caídos, chapas dañadas, un panorama reiterativo, ¿no?, sobre todo, pero son distintos puntos, por supuesto, de la Argentina, más que nada lo que comprende la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, pero una postal que se repite en un lado y el otro, es tendido eléctrico desmoronado, árboles caídos, chapas, techos, todo un destrozo por la furia de este viento que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires tuvo ráfagas de más de 100 kilómetros por hora. Bueno, así quedaron varios clubes de la capital federal y el Gran Buenos Aires, un pequeño repaso, iremos y volveremos permanentemente a este tema que todavía sigue dando y mucho de qué hablar aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!